¿Qué tal amigos? Les saluda Laura Pérez Rojas con una noticia a la cual les damos seguimiento en CDN. El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra el párroco católico acusado de violar a una menor de edad. Vamos a pasar con el abogado de este párroco que está hablando con los medios de comunicación. Si así me lo pidiera, yo estaría a la disponibilidad de colaborarle en la defensa del padre. El padre, obviamente que sí, de hecho me le puse a la disposición a la iglesia a través de nuestra parroquia, al padre confesor Reyes. Él me dijo que no sabía si el espicopado o quién podría suministrarle la defensa. ¿Pero ya usted está enterado si le fue suministrado de parte del episcopado? Conozco si el espicopado le ha suministrado una defensa. ¿El nombre completo que entramos en vivo ahora para CDN? El nombre es Ney Eduardo Soto Jiménez. Cuéntanos un poquito, Ney, de la conducta del padre José Altagracia allá en la parroquia de Sabana Grande de Bollón. Como todo padre, una conducta afable, amigable. Siempre iba a nuestro centro a dar los servicios porque nosotros trabajamos, laboramos en un centro educativo católico, de la fe cristiana católica. Y el padre siempre iba allá simplemente a darnos nuestro servicio como va cada padre que llega a la comunidad de Sabana Grande de Bollón. Hemos entendido que son acusaciones que pesan de abuso sexual contra menores. ¿Qué tan creíble sería eso según la conducta del parroquio? Yo prefiero que sea la justicia que se encargue de profundizar en la investigación. Y me parece que la iglesia está en la disponibilidad de que esto llegue a su fin y que el culpable caiga. Si el padre José Altagracia es el culpable, bueno, porque que pague por la pena. Pero que si es inocente, pues obviamente que la justicia deberá determinarlo y darle su libertad cuando corresponda. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya hay ustedes. Escuchan algunos también compañeros y personas allegadas al padre José Altagracia Rosario González, quien estaría involucrado en un caso de supuesto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad. Y precedentemente ya se encuentran específicamente realizándose las investigaciones del lugar. Asimismo, como el arzobispado de Santo Domingo informó ayer la suspensión cautelar de sus funciones. En un comunicado, ya el mismo arzobispado habría informado que el sacerdote José Rosario González había tenido vínculos indebidos con una menor de edad, por lo que ya el arzobispado había iniciado estas investigaciones. Precisaron que el 15 de mayo del 2018 se decidió además comunicar el caso a los padres de la menor presuntamente agredida por el cura. Y en la misma fecha se hizo saber de la situación a la Procuraduría General de la República, con los fines a que se procediera en todas y cada una de las medidas pertinentes y de lugar sobre la o las personas que entendiera podrían tener algún aspecto de culpabilidad en este caso de abuso sexual a una menor de edad. En tal sentido también debemos resaltar que será mañana cuando la Oficina de Detención Permanente de Monte Plata conozca la solicitud de medidas de coerción en contra de José Altagracia Rosario. Ese es el panorama que hasta el momento tenemos, ya más adelante les llevaremos amplio detalle, sobre todo desde el sector donde operaba el suspendido sacerdote por el Episcopado de Santo Domingo. Así que de esta forma yo retorno contigo nueva vez al estudio. Gracias Dayacena por este importante informe. Ustedes ya lo saben, mañana les estaremos dando seguimiento a estas medidas de coerción contra este ex sacerdote católico acusado de abusar sexualmente contra una menor de edad en Monte Plata. Sigan con nosotros, esto es CDN Canal 37.